...y un pañuelo que lo es, una chica Pepe, una chica Pepe, que no vale más que... ...no te quieres esperar, Pepe, que te van a dominar, Pepe, Pepe... ...que soporte las cargas familiares, que cocine, que prensa y que me calle... ...y que sea tu chica, tu chica Pepe, que sea tu chica Pepe... ...que sea tu chica, tu chica Pepe, que sea tu chica Pepe... ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha feminista! ¡La lucha feminista!